En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, hemos adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de todo el personal que interviene en todo lo que es el ámbito de la comunidad del hospital privado. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, hemos adoptado todas las medidas que fueron sugeridas por el gobierno, tanto provincial como nacional, como otras que consideramos imprescindibles para garantizar esa seguridad a todos nuestros pacientes. Estamos preparados en todos nuestros centros para brindar una calidad de atención garantizada tanto en los niveles de baja como mediana o alta complicidad. Desde el área de cirugía se adoptaron procesos de seguridad para el paciente y sus familiares, tanto en la realización de estudios prequirúrgicos, la admisión de los pacientes y el área quirúrgica. Esto comprende acompañamiento de una persona de nuestra institución para realizar un trámite ágil y dinámico desde el punto de vista administrativo, la disposición de pisos exclusivos para pacientes posquirúrgicos en habitaciones individuales, la lectura del informe médico a través de un contacto telefónico. Somos una institución que se dedica al cuidado de la salud de las personas y nos hemos preparado y adaptado a las necesidades actuales y el contexto en el que estamos viviendo. Pero principalmente nos ocupamos de la seguridad de todos, en primera medida de nuestros pacientes y de sus familiares.